Carlos Fonseca Terán, hijo del fallecido fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional Carlos Fonseca Amador, cumplió un mes de arresto domiciliario sin que la policía o la fiscalía informen las razones de su detención. Fuentes vinculadas al FSLN confirmaron a Confidencial que Fonseca Terán sigue sin poder comunicarse con su familia o con cualquier otra persona del exterior de su propia vivienda. El ideólogo del sandinismo ortodoxo se encuentra bajo detención domiciliaria desde el 26 de julio de 2024 por participar como coordinador de un grupo de reflexión política en WhatsApp llamado La Comuna, junto a una decena de sandinistas que también fueron detenidos durante una redada policial el 26 de julio. Entre la lista de partidarios del FSLN detenidos por la policía hay abogados, catedráticos, artistas y administradores. Según fuentes vinculadas al FSLN, la familia de Fonseca Terán ha hecho gestiones al más alto nivel para que los dejen hablar con él, pero ni siquiera les reciben las llamadas. Los parientes han logrado saber, gracias a sus propias fuentes dentro del régimen, que Fonseca y su familia están bien dentro de su encierro, aunque siempre los mantienen bajo investigación. Los familiares de varios sandinistas que formaban parte del grupo de WhatsApp de Fonseca Terán tampoco han tenido contacto con ellos. Están desaparecidos, las autoridades policiales no admiten haberlos capturado y tenerlos secuestrados. De acuerdo a uno de los entrevistados, con la detención de Fonseca Terán, Rosario Murillo elimina a un férreo crítico, un danielista que, por su carácter anárquico, le impide ajustarse a los patrones de comportamiento de Murillo. Ninguno de los detenidos renegaban del liderazgo de Daniel Ortega, pero sí cuestionaban algunas decisiones del régimen. Hasta el cierre de esta edición, los miembros del grupo de WhatsApp La Comuna que están desaparecidos, además de Carlos Fonseca Terán, se encuentran. El economista Ernesto Paredes Pérez. El profesor de Economía de la UNAM Managua, Frank Matus. El miembro de la Red de Empresarios Sandinistas, Rigoberto Ramos Mora. El abogado, ex trabajador del Poder Judicial, Alejandro Taleno Rueda. El humorista y profesor de la UNAM Managua, Cristian Eduardo Bermúdez. El administrador de Empresas y ex funcionario del Ministerio de Economía Familiar MEFCA, Gustavo Zapata. El profesor de Artes y Pintura del Instituto Nicaragüense de Cultura, José Ángel Bermúdez, conocido como Chepe Nicaragua. Y el exdirector del área de informática del programa Adelante del MEFCA, Isaías Bonilla. Junto con Carlos Fonseca Terán, también cayeron en desgracia varios miembros de su círculo familiar que elaboraban para diversas entidades del Estado. Lee la noticia completa en nuestro sitio web confidencial.digital.